Turistas de varios estados de la República e incluso de otros países ya visitan el Nevado de Toluca, luego de que se haya registrado la primera nevada en este 2018. Vengo de Campeche y la verdad que venimos a disfrutar un poco de este nevado precioso, de verdad nos encantó muchísimo. Soy de Texas, de McAllen. Ya había venido, esta es mi segunda vez y pues me gustó bastante y por eso quisimos volver. También conocido como el volcán Chinanteca, este es el cuarto volcán más grande del país. Está a poco más de 4.500 metros de nivel del mar y es en los meses de enero y febrero cuando se registran las caídas de nieve, que disfrutan chicos y grandes. Yo siempre quise conocer la nieve, muy bonita y muy fría. No, hermoso, está increíble. La verdad que para mí es la primera vez que veo nieve, es hermoso sentirla, verla. Si hay frito, pero es soportable. México no le pide nada a otros países, aquí tenemos todo, muy bonita la montaña con nieve. Pensábamos que no iba a haber nieve, pero ya al subir pues empezamos a ver y pues se emociona uno, verdad. Debido a la gran afluencia turística que se registra, la Secretaría de Seguridad del Estado de México realiza los operativos correspondientes e informa las medidas que se deben tomar para evitar alguna contingencia. Le invitamos a que lea las indicaciones, por favor. Acudir bien abrigados, no subir a los picos ni caminar por la cordillera del cráter sin el equipo adecuado y no subir a este si se tiene algún padecimiento cardíaco, son solo algunas de las medidas preventivas. Con imágenes de Sergio García e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.